ah y hola amigos y amigas bienvenidos un día más canal de bras bienvenidos a esta nueva entrega de alaskan road trackers bueno pues como siempre acabamos de estar descansando acabamos de estar durmiendo voy a preparar algo de comer aunque no me lo voy a comer voy a prepararme sopa ahí está y voy a prepararme también el pastel de carne que teníamos ahí que nos aparecía ahí vale esto lo retiramos del microondas volvemos a activar el microondas el pastel de carne y luego decidimos qué es lo que comemos pero ahora mismo no vamos a comer nada nos vamos a ir a realizar el trabajo para el día de hoy nos vamos a la cabina por lo tanto como siempre y nos vamos aquí el menú principal seleccionamos trabajos la pestaña de trabajos pedidos disponibles nuestra ubicación es esta aquí arriba en la zona ya más más al norte ahí la zona más al norte vale y tenemos un trabajo disponible aquí hormigón para el aeropuerto regional de la bahía prudoc 12 horas y 55 minutos no eso es muy mucho viaje es mucho viaje vale aquí arriba tenemos dos trabajos disponibles quiero hacer un trabajo que no sea tan tan grande que ronde los fin las cinco horas seis horas como este por ejemplo residuos y reciclados de tierra vale este sí que estaría bien hay residuos y reciclados de tierra seis horas y 22 minutos porque aquí hay otro ocho horas nueve horas 19 horas no 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 el que hemos escogido este esto me lo borro y era este residuos y reciclados de tierra bien hasta ahí que nos vamos bien arrancamos el motor engranamos la reversa cambiamos de cámaras tenemos que salir hacia atrás presa estacionamiento vale con cuidado bien engranamos primera tiramos todo vale caminar sobre estas losas de hormigón que tenemos aquí para para circular hace que el coche vaya balanceando y también lo noto en la dirección yo ya sé que el juego no es una gran cosa pero desde luego el feedback sí que sí que está bien desarrollado vale intermitente a la derecha y nos vamos por delante 20 millas o sea relativamente cerca me voy a la cámara interior y para allá que nos vamos intermitente a izquierda tenemos el semáforo cerrado ahora acaba de abrir para bien se la que a un poquito como podéis ver pero eso es asignato del juego no no es cosa de mi ordenador de mi pc al principio sí que creía que todos estos problemas eran culpa mía pero pero no es un problema de del juego en sí como recordaréis y para los que no sepáis cómo os inició este juego os lo digo aunque ya lo comenté en su momento este juego quien empezó a desarrollarlo fue discovery y para aquellos que conocen los juegos de discovery sobre todo gold rush y similares todos tienen problemas de pantallas de carga y este juego obviamente no iba a ser menos vale ha cerrado el semáforo esperamos un poquito bajamos marchas bajamos velocidades y como digo en los juegos de los juegos de discovery todos padecen de este mal de que son tienen en determinado determinados momentos pantallas de carga que hace que se que el juego vaya un poco lento en determinados en determinadas zonas y que incluso la que un poquito yo por las características del juego que no es una gran cosa y porque es un juego que llevaba en desarrollo un montón de tiempo en un principio me creía que el problema era era mío que era de mi pc pero pero no y por lo que he podido ver a lo largo de este tiempo que llevamos jugando desde que salió el juego pues tampoco es que los desarrolladores hayan hecho un grandísimo trabajo a respecto de este problema para intentar solucionarlo vale nos vamos a la derecha aquí en este cruce semáforo en rojo nuevamente esperamos aunque si nos lo pasamos en verde tampoco pasa nada yo me he pasado muchos semáforos en verde en este juego sobre todo en los primeros capítulos de los primeros vídeos que realicé y en ninguno de ellos ocurría nada por habernos pasado los semáforos en en rojo estamos en un supermercado por lo que he podido ver así que voy a hacer una cosa voy a dejar el camión aquí aparcado pero en estacionamiento voy a bajar y antes de coger la carga antes de coger la mercancía que tenemos que transportar voy a ir a la tienda a ver si hay algo disponible que sea que sea o pueda ser de nuestro interés vale sobre todo aquí hablando con el tendero cadenas en proporción a cadenas tenemos juego de pilas de linterna no tenemos fusibles también los fusibles dañados por dañados por unos nuevos vale fusibles no tenemos refrigerante creo que si aceite de motor también cadenas también juego de pilas no de todas formas voy a hacer una cosa voy a dejar en el camión los juegos de fusibles que acabamos de comprar los fusibles estos y de paso hecho un vistazo porque yo creo que refrigerante si tengo pero ahora mismo me surge la duda si si es afirmativo es negativa está esa afirmación que acabo de hacerle que tenemos refrigerante si si tenemos refrigerante vale eso para ahí vale salimos nuevamente vamos a ver si tenemos algo que pueda ser útil algo más aparte del refrigerante las pilas podrían ser los útiles también en cuanto a comida vamos a ver aunque comida realmente tenemos bastante casi casi me voy a decantar por el tema de comprar a este buen hombre fijaos pilas para linterna y linterna vale vale la linterna no la tenemos no tenemos espacio vale pues lo hacemos si no tenemos espacio lo hacemos analgésico botella me voy a beber una botella de agua tenemos que dejar la motosierra también tenemos que dejar la motosierra en el la linterna la he comprado lo que no he comprado son los juegos de pilas que los compro ahora vale tenemos 36.000 dólares vale vamos a coger el trabajo vamos a hablar con el encargado de aquí de la oficina y luego una vez que vayamos hacia el camión dejamos tanto la linterna como las las pilas de la linterna y la motosierra residuos y reciclados de tierra vale 6 horas y 22 minutos para llevar el transporte a destino bien vale vamos hacia atrás y voy a guardar en este almacén que tenemos aquí en este armario la motosierra la linterna y el juego de pilas vale tenemos este armario lleno de cosillas que pueden ser de interés venga arrancamos motor cámara exterior en donde está el remolque que tenemos que recoger vale voy por este lateral a ver si encuentro el remolque vale ahí está ahí está el remolque bien por detrás tengo algo si tengo un vehículo ahí que no quiero chocar con él pan y abramos vamos hacia atrás ya para enganchar el remolque y un poquito más, ahí, ahí, bien, apagamos motor, salimos, y vamos a enganchar el remolque, lo primero sería la quinta rueda, subimos el soporte, y faltaría sujetar o enganchar los cables, este por aquí, con el verde, y el rojo, con el rojo, obviamente, ahí, vale, no, 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 quiero engancharlo, todos los cables están conectados, salimos, bien, nos subimos al camión, y emprendemos nuestra ruta, 280 millas por delante, gradamos primera, freno de servicio, y nos vamos, por cierto, los, ahí están, los retrovisores que no los había activado, en un principio, pero ya están activados ahora mismo, vale, giramos aquí a la derecha, ha sonado algo por ahí, no sé lo que era, vale, ahí adelante está el semáforo cerrado, está en rojo, bajamos velocidades, vale, ya ha abierto, perfecto, seguimos, bueno, pues ya tenemos un montón de cosas compradas, un montón de material comprado para el camión, que puede sernos útil de cara a posibles averías, como la que sufrimos en el vídeo que grabamos en el día de ayer, y que vosotros, obviamente, lo habréis visto la semana pasada, porque ya dije en aquel momento, que iba a grabar dos vídeos en días consecutivos, para las semanas diferentes, y bueno, lo he dicho, estamos comprando mucho material, que puede ser útil de cara a posibles averías, y situaciones incómodas, que nos vayamos encontrando, a lo largo y ancho de las carreteras de Alaska, situaciones en las que nos quedemos tirados en la carretera, que no tengamos cerca, pues, un lugar en donde refugiarnos a pasar la noche, tengamos, o a cocinar, y tengamos que encender un fuego, por el motivo que sea, hemos comprado una, una motosierra para ello, o por si nos encontramos un árbol, cruzado en mitad de la carretera, lo ideal sería que pudiésemos comprar un encendedor, para encender un fuego, que de momento no tenemos, porque yo pienso que es una de las circunstancias, que muy posiblemente se puedan dar, y que de hecho, en los primeros vídeos de promoción, hace como cosa de cuatro años, por parte de Discovery, era una de las cosas, que se ponían de manifiesto, que podíamos incluso cazar animales, y cocinarlos en medio de la naturaleza, y de momento no me he encontrado con esa situación, ni tampoco quiero encontrarlo en la de momento, pero no descarto que en un futuro, nos la vayamos a encontrar, así que, en previsión de que eso pueda suceder, pues obviamente, vamos a, hacer acopio de todo aquello, que pueda hacernos, de utilidad, para sobrevivir a situaciones, como esa que os comento, ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Lo habéis visto? Se me ha echado encima, se me ha echado encima, y he tenido que irme, prácticamente fuera de la carretera, completamente fuera de la carretera, para esquivar el, el más que posible, accidente, con ese buen hombre, venga, seguimos, por la otra parte, ya venía tocando un poquito de freno, porque veía que no había asfalto, y pensé que era uno de esos puntos, en los que hay que esperar, a que se carguen texturas, del firme de la carretera, pero no, en este caso, es un trozo de carretera, que es de tierra, bueno, pues continuamos, tenemos ahí adelante, ese vehículo, que nos jugó, esa mala pasada, intentaré, por todos los medios, adelantarle, y dejarle, dejarla atrás, para, para que no nos, moleste, en un futuro, tenemos un GPS ahí, al igual que en Eurotrack, que podemos seguirlo, de forma, indistinta, al que tenemos, en el margen, inferior izquierdo, vale, advertencia, obstáculo en la carretera, un árbol, un árbol en la carretera, es lo que yo os decía, del tema de, posiblemente, encontrarnos un árbol, y que por eso necesitásemos, una, una motosierra, de momento no le veo, no veo ese árbol, voy a intentar pasar, por delante de este camión, ahí está, y si nos encontramos ese árbol, pues tendremos que echar mano, de la motosierra, ahí hay un camión parado, que está esperando este camión, carga de texturas, o es aquí, en donde está el árbol, vale, voy a continuar, el camión se queda ahí, si, 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 no, aquí es un problema de texturas, hay que parar, esperar a que cargue texturas, el juego, y enseguida, enseguida continuamos, de momento no podemos continuar, tendemos, tenemos que esperar un poquito, a que, uy, que ha pasado, vale, ya está, ya ha cargado las texturas, perfecto, continuamos, pero el tronco, el árbol ese, que nos avisaban, que teníamos, en medio de la carretera, obstaculizando el paso, obstaculizando la circulación, de momento, no lo he encontrado, que a lo mejor, más adelante, vamos confiados, y nos lo encontramos, de golpe y porrazo, y chocamos contra él, y dañamos el camión, es muy posible, vamos a ir atentos, de todas formas, por si encontrársemos, esa circunstancia, que nos anunció el juego, con ese rótulo en rojo, remarcado en rojo, del problema del tronco, vamos a esperar un poquito, por aquí también tenemos, problemas de texturas, ahí está cargando texturas, por cierto que no me he fijado, exactamente, hacia qué zona del mapa vamos, si vamos hacia el sur, aunque últimamente, estamos yendo, la mayoría de los trabajos, son norte-sur, norte-sur, y así, una vez subimos, desde el sur, hacia el norte, y a la siguiente ocasión, hacemos el viaje a la inversa, del norte al sur, en esta ocasión, no me he fijado, hacia dónde íbamos, si íbamos hacia el sur, o hacia dónde, vale, adelantamos este vehículo, supongo que lo del árbol, ya habrá pasado el peligro, seguramente había que coger un cruce, y entonces, sí que nos lo encontraríamos, pero por el camino, por el que vamos nosotros, por esta carretera, de momento, el tema del árbol, mejor olvidarnos de él, voy a ver el mapa, como os decía antes, voy a ver el mapa, y a cerciorarme, hacia dónde vamos exactamente, si hacia el sur, o hacia cualquier otro punto, vale, pues vamos, yo diría que hacia, hacia la zona, este, vale, prácticamente ya hemos, realizado la mitad del viaje, eran 280,5 millas, nos faltan ahora 152, por lo tanto, como digo, prácticamente la mitad del viaje, ya la hemos realizado, de hecho, si a las 180 sumamos, las algo más de 20 millas, que teníamos para, no, es un poquito más adelante, donde tenemos que girar, las algo más de 20 millas, que teníamos para llegar al punto, en el que teníamos que recoger la mercancía, pues sí que ya hemos hecho la mitad de las millas que tenemos que realizar en el día de hoy, son las 5 y 12 de la tarde, y nos faltan prácticamente 4 horas para llegar al día de hoy, a destino, teníamos en un principio como cosa de 6 horas y 20 minutos, puede ser para llegar al destino, desde el punto de recogida de la mercancía, hemos consumido sobre dos horas y media, zona de texturas, volvemos a esperar un poquito, ahí está, sigo esperando un poquito más, ahí, y ahora una vez que ha cargado ya el asfalto, continuamos, decía que cuando empezamos, cuando llegamos al punto de recogida de la mercancía, teníamos como cosa de 6 horas y 20 minutos, nos han pasado aproximadamente 2 horas y media de tiempo, y hemos recorrido la mitad, sobradamente la mitad, por lo tanto yo calculo que nos va a sobrar, entre unas cosas y otras, por lo menos, por lo menos, como cosa de hora y media de tiempo, cuando lleguemos a destino, si todo sale bien, si todo va como hasta ahora, que va de maravilla, nos habrá sobrado, hora y media del tiempo estipulado, para realizar esta tarea, granja bisón, hay una granja de bisontes por aquí, muy típico eso, en la zona de Alaska, lo de criar bisontes en granjas, otra zona de carga de texturas, esperamos, al igual que hicimos con anterioridad, ya llevamos en el día de hoy, dos zonas de carga de texturas, esta sería la tercera, ahí está, asfalto, va a cargar asfalto también o no, sí, sí, sí que carga asfalto, prefiero esperar un poquito, a ver si carga asfalto o no, antes de adentrarme, porque me ocurrió en una ocasión, y al final creo recordar, que tuve que iniciar el, reiniciar el juego, en la partida, y empezar de nuevo a grabar, porque llegué a una zona, no di tiempo a que cargase las texturas del asfalto, me adentré en esa zona, y el vehículo, el camión, se bloqueó, y luego cuando apareció la textura del asfalto, realmente el camión no se movía, es como si se hubiese quedado, atascado en medio del asfalto, con el, el chasis hundido, o sea las ruedas completamente hundidas, el chasis apoyado en el suelo, y el camión ya digo, no se movía, entonces yo, llegada a ser, vista esa situación, y desde la perspectiva que me dio en su momento, que si bien es cierto, esto fue al poquito de salir el juego, y confío en que todo esto se haya, en parte, sí que se ha solucionado, sí que todavía sigo esperando, cuando es así, a que se acaben de cargar completamente las texturas, y espero, prefiero esperar un poquito, perder unos segundos, cerciorarme de que, de que va a cargar texturas de asfalto, como aquí, ahí está, y luego continuar, que espero un poquito, y no carga texturas del asfalto, pues entonces, me hago la idea de que es una carretera de tierra, como al principio del vídeo de hoy, y continúo de frente, pero, si puedo esperar, a ver si carga o no carga las texturas del asfalto, mejor que mejor. Vamos a atravesar un río, que no sé, no me ha dado tiempo a leer, el nombre del río, aunque bueno, en la región de Alaska, hay multitud de lagos y ríos, y pararnos a leer todos los nombres de lagos y ríos, o de las localidades por las que pasamos, que no es que haya demasiadas en Alaska, pero, pero sí que nos aparecen las localidades, desmarcadas cuando las cruzamos, pues, así que al principio, lo hacía, en los primeros vídeos de la serie, lo hacía, pero ahora la verdad es que, ya lo he dejado de hacer, vamos a esperar a que cargue el asfalto, ahí está, y continuamos, ahora mismo, no sé por qué, le está costando al camión, avanzar, le está costando, coger ritmo, Tanacross, es la localidad, en la que entramos ahora mismo, según marcaba ahí el, el indicador ese, que teníamos a la derecha, aunque no nos lo ha marcado en el rótulo, como hace, cada vez que llegamos a una nueva localidad, y lo he nombrado, porque, porque evidentemente me ha dado tiempo a, a leer el nombre de la localidad, porque íbamos muy lento, si no, como os decía antes, no lo hubiese hecho, no, no estaría nombrando las localidades, no estaría nombrando las localidades, llegar al punto de entrega de la mercancía nos quedan poco más de 40 millas vamos a tener que hacer un giro a la derecha, aquí adelante, así que vamos a mantenernos a la espera, detrás de este camión que nos antecede y aquí por donde gira él vamos a girar nosotros también luces, ahí está no, luces dejar las luces puestas vale, vamos a adelantarle volvemos a nuestro carril, como siempre ya sabéis que hay que circular siempre por el carril de la derecha a excepción del Reino Unido que ahí circula por el carril izquierdo creo que estoy llegando a una zona de carga de texturas me da la impresión voy a ir bajando velocidad bajando ritmo por si acaso no quiero caerme al abismo vale ahí está, efectivamente hoy es el día de las zonas de carga de texturas por lo menos hemos pasado entre zonas donde simplemente había que esperar a que cargase el asfalto y zonas como esta que no había ni paisaje ni nada por lo menos por lo menos unas seis zonas hemos dejado atrás en el día de hoy vale, pues ahora sí que ya estamos muy cerca estamos aproximadamente a unas 11 millas ahora mismo desde el punto de destino por lo tanto en cuestión de un minuto, dos minutos de la vida real deberíamos estar ya entregando nuestra mercancía esto de aquí de la izquierda es una empresa es aquí, es aquí es aquí donde tenemos que dejar la mercancía vale es aquí es aquí perfecto tenemos una zona de entrega aquí justo a la izquierda vamos a ver vamos a ver ahí hay una al fondo hay otra ahí delante ahí delante hay otra zona casi voy a dejarlo ahí la mercancía el remal que está ahora dentro de la plaza de aparcamiento sí, pero yo no quiero dejarlo aquí voy hacia atrás voy hacia atrás hacia ahí vale ahí tal cual tal cual vamos vamos perfectos ahí tenemos de momento tres cuatro estrellas cinco estrellas vale perfecto neutro apagamos motor freno de estacionamiento freno de servicio nos bajamos del camión y vamos a soltarlo no, primero los cables primero cables vamos a ver cable verde lo soltamos y lo enganchamos ahí cable rojo soltamos y hacemos lo propio en ese enchufe vale soporte soporte bajamos el soporte ahí está y ahora sí ahora la quinta rueda desbloqueamos quinta rueda vamos a hacer la entrega allí en la oficina hacemos la entrega a este buen hombre ahí está terminar vale misión completa vale pues nos acaban de ingresar un montón de dinero supongo si nos vamos al inventario nos marca la cantidad no no nos marca la cantidad de dinero que tenemos vale nuestro nuestro remolque no el remolque que traíamos ha desaparecido ya quería ver la cantidad de dinero que tenemos porque no me he fijado la cantidad de dinero que nos abonaban tenemos 41.000 o sea nos han abonado sobre unos 4.500 5.000 euros aproximadamente porque teníamos algo más de 36.000 cuando salimos del punto de origen bueno pues nada me voy a despedir de todos vosotros como siempre dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros asimismo que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho que os recomendéis el canal a todos aquellos amigos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido pediros que dejéis vuestros comentarios y por supuesto desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao chau